El rescate de una abuelita de 65 años El rescate de esta abuelita encadenada ocurrió la madrugada de este martes luego de que las autoridades de Coatzacoalco recibieron una llamada anónima para reportar esta situación. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes confirmaron el hecho, pues encontraron a la abuelita tirada en el suelo de tierra y con una cadena sujetada de un poste hacia su pierna derecha. Minutos después llegaron elementos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para cuestionar a los familiares de la abuelita encadenada. Tras liberarla, los miembros del DIF señalaron que la mujer se encontraba en estado de demencia y no pudo explicar las razones de su encadenamiento. El reporte de la policía municipal detalló que los familiares optaron por encadenar a la abuelita para que no se escapara de la casa y se fuera con sus amigos de porochos, pues recalcaron que ella sufre de alcoholismo. La mujer de la tercera edad fue rescatada y llevada a las instalaciones del DIF municipal para que se le hiciera un chequeo médico, así como un análisis psicológico para determinar si no hubo algún tipo de maltrato. Por otro lado, los familiares de la abuelita fueron consignados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades por este tipo de maltrato. Con información de Alcalor Político, Seu Noticias y La Silla Rota Fotos de La Silla Rota Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments